Quieren dar con este sujeto que ayer agredió a una candidata concejal allí en el departamento Godoy Cruz. Estamos hablando de Gabriela Malinar, quien fue la dirigente o candidata, bueno, a Edil, en el departamento Godoy Cruz, agredida por un sujeto. En la tarde del jueves esto fue una violenta agresión que sufrió junto a otros nueve militantes también que estaban allí en el barrio Jardín Sarmiento de Godoy Cruz, cuando se disponían a entregar panfletos en la zona. Desde el PJ, bueno, enviaron a los periodistas, obviamente ellos fueron los que grabaron esto en el momento que sucedió la agresión y se viralizó. La justicia está buscando a este hombre en todo el territorio provincial. Se han realizado un par de allanamientos para intentar encontrarlo. No se sabe aún a dónde está escondido, pero a través de ciertas comunicaciones que hay están intentando localizarlo en esta jornada. Estamos hablando de este hombre, Rodrigo Aznares, quien atacó en la tarde de ayer a esta candidata a concejal.